¿Qué es la historia de Montevideo? En total pensamos que la dictadura fue cruel solamente aquí en Montevideo y que en el interior no existía la represión y sin embargo vamos conociendo poco a poco qué fue lo que pasó también en el interior del país. Y en tercer lugar y lo más importante, el elemento que constituyó esta infamia fue esa acusación de índole moral que cayó sobre estos chiquilines, que los acusaban de haber hecho un campamento, había sido en realidad una convención de la juventud comunista en el balneario La Esmeralda. A la que estos adolescentes pertenecían, eran de 33 pero el campamento era en Rocha, en La Esmeralda. Exacto. Y ahí hicieron vida de campamento, iban a la playa, preparaban las comidas, después de noche había lectura política, leían a Marx, le bajaban línea. Muy lejos de la realidad que describió ese comunicado público que el Uruguay entero conoció a través de todos los diarios, de las radios que lo leían. Yo partí de entrevistar a la mayor cantidad de víctimas posibles a las que quisieron hablar, porque hubo otras que no quisieron hablar, que me decían, mirá, yo hasta el día de hoy esto no lo hablé ni con mi pareja, ni con mis hijos, ni con mis amigos, yo no lo cuento. La tortura es como una cosa que algunos, bueno, prefieren no revivir. Y otros hablaron, yo les creí a los que me contaban la historia, les creí a las víctimas, cuando me decían, mirá, en ese campamento fue un aburrimiento total, un embole, no hubo ninguna orgía, no existía, no era parte de la moral que tenían los comunistas, que eran más bien bastante estrictos. No nos permitían, por ejemplo, que las parejas heterosexuales tuvieran sexo hasta determinado tiempo de estar juntos, las parejas del mismo sexo no estaban permitidas, el consumo de sustancias ilegales tampoco estaba permitido. Estos adolescentes que fueron torturados en el cuartel de 33, luego fueron llevados al INAW, porque eran menores de edad. Exacto, en aquel momento era el consejo del niño, ellas vinieron al hogar Yaguarón y los varones al centro de internación Álvarez Cortés, y después de allí, de esa internación, que fue de aproximadamente un año, cada uno siguió su propio destino. Muy pocos quedaron en 33, y algunas de las víctimas, sobre todo las mujeres, quedaron en 33, y mirá lo que les hacían hacer, las obligaron a ir todas las semanas, en los días y horas que las prostitutas iban a la revisación médica en el dispensario de salud pública, las hacían ir a ellas a controlarse, de unas enfermedades venéreas que nunca existieron, tal como está probado en uno de los expedientes de aquel momento del consejo del niño. Gran protagonismo de este comunicado de Gregorio Álvarez. Bueno, Gregorio Álvarez era en aquel momento, Ana, jefe de la división de Ejército 4, que tenía asiento en minas y jurisdicción en 33. Y él toma en sus manos este operativo, él toma en sus manos este operativo. En aquel momento la dictadura que era cívico-militar, recordemos que Juan María Bordaberry era el presidente de facto, había dado el golpe de Estado, y Álvarez venía en una carrera ascendente, había estado al frente del ESMACO, ahora estaba al frente de una división importante, iba a ser después comandante en jefe del Ejército, y después el gran dictador. Acá lo encontramos en 1975, en esa carrera. Y él toma esta represión, este operativo represivo contra la juventud comunista, contra el Partido Comunista, y después fue contra todo. Justicia por ahora no hay, Ana María, el caso está con una lápida encima, no avanzado. La primera denuncia además es recién del 2011. 2011 se presentó por primera vez en un juzgado. Y también impacta que hasta hace muy poco, en la Junta Departamental de 33, un edil del Partido Nacional, diga, no, pero esa historia no existió. Sí, tal cual. Los dolores de una experiencia de este tipo, adolescentes, pasar por la tortura, porque no les ahorraron nada. Estamos hablando de que les aplicaron el combo que se aplicaba en la época. Plantón, picana, submarino, potro, colgamientos, golpes, quemaduras con cigarrillos. Y a la vez el desprestigio social. Y después, a su vez, la acusación moral, porque les gritaban, imaginate, qué cosas les gritaban en el pueblo.